El informe de calidad de agua de los ríos de El Salvador 2017 indica que el 32% de sitios muestreados tienen una calidad de agua buena. Las muestras de agua se tomaron entre el 17 de enero y el 26 de mayo del año pasado, en 117 sitios ubicados en 55 ríos del país y analizadas en el laboratorio del agua del mar. Respecto al año 2013, que fue el último monitoreo que hicimos, existe una mejora significativa de la calidad de aguas superficiales en los sitios evaluados. En términos de la calidad de agua buena se han incrementado en un 27%, en términos de la calidad de agua regular han disminuido en un 14%, los malas han disminuido en un 8% y los pésimos han desaparecido. Adicionalmente se evalúa su aptitud para diferentes usos. Ningún sitio cumple con aptitud de uso para agua cruda para potibilizar por métodos convencionales evaluados a través de la guía de calidad de agua. El 10% de los sitios evaluados cumplen con la aptitud de uso para riegos sin restricciones según la guía de calidad del agua, pero ninguno de ellos está ubicado en los distritos de riego. El 82% de los sitios evaluados cumplen con la aptitud de uso para consumo de especies de producción animal según la guía de calidad de agua y el 6% de los sitios evaluados a escala nacional cumplen con la aptitud de uso para actividades recreativas con contacto humano según las guías de calidad del agua.